Con Sarai, de ser cierto todo lo que nos dice, estamos descubriendo una realidad sobre Masterchef como talent de cocina que nos invita a dudar de todo cuanto hemos visto hasta el momento, y es que la concursante de la octava edición sigue destapando las maniobras y tretas que para el espectador muchas veces le son desapercibidas. En esta ocasión la andaluza destapa como su escena más viral, aquella en la que el aspirante, recordemos, parecía que iba encarle un cuchillo Jordi en la cabeza, lejos de ser algo espontáneo, tuvo cierta premeditación, pues Sarai confiesa que tuvo que hacerlo hasta en dos ocasiones porque en la primera no lo cogieron bien las cámaras y le pidieron ni más ni menos que lo repitiese, de hecho confiesa como el propio Masterchef quiso vender su papel de villana, en donde por ejemplo le pedían que hiciese cosas para luego echárselas en cara, y es que además de destapar que quisieron poner a todos sus compañeros en su contra, desvela que incluso los propios redactores le pedían que hiciese ciertas cosas, como por ejemplo cantar para que luego los jueces se echaran encima y dijesen que no se tomaba las cosas en serio.